Yo soy el gato de tu gata, a ustedes siempre le quito a las mujeres Tú le compras todo lo que ella quiera, y como quiere ella a ti no te quiere Tú le pagaste la lipa, y yo soy quien le agarra la nalga Los domingos que son familiares, le doy permiso pa' que contigo salga La cu con el lambo, a nadie le lambo, los códigos corren con rango Pa' criticar me sale ese fango, voy hacia mi y a por el express Yes, como lo ves, tú lo has tratado muchas veces, pero te sale al revés Dile que entre que ya me agoté, en la cama nueva que yo me compré Y si ella anda con sus amiguitas, que vengan que yo puedo con las tres Yo nací con esto, yo no lo adopté, cogí mucha lucha pero aguanté El círculo mío ya yo lo cerré, y numéricamente solo somos tres Yeah, Gucci la correa, Gucci la gorra, Gucci el pantalón Pero comprado en la Gucci, nunca por Ebay ni por Amazon Mis temas no son un release, mis temas son un apagón Las carteras los tenis, los lentes, los compren la Louis Vuitton Las baby me siguen por el integral, que Dios bendiga lo que se virán Los que critican sin ni conocerme, le puse una X como Brea Frank No tengo complinche, yo no tengo plan Ya con nadie comparto mi plan, todo lo que tú tienes te lo regalan Nunca te compare, jodio, te la están, ey Cuando duermo, duermo como un niño Todas las putas me brindan cariño Y me pongo corona de rey Aunque a veces el pelo me lo tiño El dinero me llueve Así como Bad Bunny Así que retrocede And I'm trying to be funny, nigga El dinero te arregla la vida Y te saca de algunos problemas El dinero te enseña en la vida Quien desde siempre te tuvo tu demas Por eso con nadie yo salgo Siempre me mantengo en mi mundo Me cubrí la fortuna del tiempo, por eso no pierdo un segundo Después de la medianoche yo me inspiro Duermo de día como los vampiros Y cuando me siento un poco estresado Me engancho en mi rifle y tiro un par de tiros Un par de fotos sin ropa me tiro Y después tu jevita le escribo Que me diga la hora pa' buscarla Que ya yo estoy ready y ya yo estoy activo A esa hooka le falta carbón Trae la mujer que yo no bebo ron Tú tienes lo cacho más grande que un chivo blanco Tu jeva te ha vuelto un cabrón El domingo la vi con Julito El lunes la vi con Ramón Y cuando soy yo que la veo Se me queja más que Lebrón Una patilla pa' los huesos Y dos patillas pa' la piel Los hombres que son realmente varones No lo mantiene su mujer Hay quien tú crees que tú metes cabra Con esa voz de mujer Tú dices que tú eres un fantasma Y sí, tú eres un fantasma de papel Tú eres el gato de tu gato Ustedes siempre le quito la mujer Baby Tú le compras todo lo que ella quiera Y cómo te quiere es NYCO Tú eres el gato de tu gato Ustedes siempre le quito la mujer MST Tú le compras todo lo que ella quiera Y cómo te quiere es ¡Suscríbete al canal!